¡Lolololo! ¡Lolol! 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 Siempre tú el primero, por tu juego, sí, igual. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, yo seré tu seguido, yo continuo hasta morir. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores, mejores. ¡Alidor, Alidor, el Atlético campeón! ¡Goliendo todos los colores, de la zona roja y franja!